Con más de 120 socios se conformó oficialmente la Corporación Cultural y Productiva de Criadores de Caballos Chilenos de la Región de Aysén. El nuevo referente lo preside Matías Rán González y pretende proyectar su trabajo a toda la comunidad, en especial por las ventajas comparativas que tiene la región de Aysén para la crianza de caballos chilenos. La idea es potenciar la crianza y poner en valor el caballo chileno acá en la región de Aysén, ya que tenemos una cantidad de condiciones favorables enormes. Por ejemplo, tenemos unas praderas de pasto espectaculares, tenemos buenas aguas, no tenemos problemas sanitarios como en otras partes. También el tema de lo que es la seguridad, o sea, aquí cuesta mucho que faenen o que maten un caballo, digamos. Generalmente el avigiato, que es el tipo penal para esta especie, para todo lo que es ganado, generalmente son ovejas o ovinos o bovinos. La verdad es que el caballo cuesta. Hace poco tuvimos acá una experiencia lamentable donde el club Coyhaique fue sustraído y faenado a una yegua, pero es algo que es muy poco común. El dirigente agregó que el caballo chileno ha logrado traspasar nuestras fronteras y su genética está presente en gran parte de los países de América del Sur. Hay una cantidad de caballos chilenos que han generado muy buenos rendimientos deportivos a fuera de nuestro país y que la verdad muchas veces son desconocidos. A modo de ejemplo, hay un caballo que se llama Choclero, el cual ha participado en Alemania en una cantidad enorme de competencias y tiene una cantidad de récord en puntaje y una cantidad de premios enorme. Es un caballo 100% chileno, pero como en Alemania lo que practican es el reining, que es básicamente la renda americana con una serie de pruebas que tiene una similitud con la renda chilena, pero no es lo mismo. Hay una diferencia bien marcada y el caballo tiene una muy destacada participación. También está el caso de lo general, digamos, muchos caballos de los grubes, el caballo criollo, que es un caballo que tiene mucha sangre nuestra, mucha sangre chilena, en altos porcentajes, que se crían en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Tú cuando analizas los pedigris de los caballos que han sido campeones, no es extraño encontrarse con un 80, 70, 50% de raza chilena. O sea, nuestra raza la verdad es que ha sido un generador y un mejorador de caballos para lo que es Sudamérica. Finalmente, Matías Rahn indicó que esperan que la corporación se arraigue en la comunidad y surjan iniciativas desde las organizaciones para poder poner en valor al caballo chileno su belleza, su prestancia y su contribución al desarrollo de esta región en los más diversos ámbitos. Gracias.